No ha tirado un solo córner bien ejecutado en esta oportunidad Sebastián Rodríguez en Peñarol. Bueno, el partido está muy entreverado, ¿no? No encuentra avancilla al carril. Roland llega tarde a la definición, todavía no se mete en el partido. Peñarol pierde peso ofensivo con Roland hasta ahora. Vamos a ver si cambia la pisada en esta jugada de área. Córner que va a tomar Sebastián Rodríguez, que le repito hasta el momento no tiene un solo córner en buena forma. Ningún córner llegó al área, sino que queda un corto. Va a venir el córner, punto izquierda. Viene tomando carrera Sebastián Rodríguez, va el córner abierto, queda corto. La pelota la arresta a Liverpool, volvió a tomar Ramos, cabezazo que vino de Rack. Perdió la pelota a Rack y se la está llevando a Liverpool por la punta izquierda. Lleva la pelota a Barrio, atropelló junto con Lemo, maniobrando con la pelota. Tocó para Martirena, viene, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Gran jugada Martirena, autor del tanto. Fue la pelota por adentro. Se la pasa el futbolista por intermedio de Lemo. Logró colocar la pelota filtrándola. Entró Martirena y remata ante la salida Thiago Cardoso, decretando el joven lateral derecho de muy buenas condiciones. No solamente para el remate, sino para la inteligencia de colocarse donde debe ser. Y el marcador derecho Martirena, cuando transcurre en 21 minutos, decreta la apertura del score Liverpool 1. Primero, Peñarol 0, Martirena para Liverpool. Primero era un ataque de Peñarol. Y la mala ejecución del ataque de Peñarol obligó un contraataque de Liverpool. 5 contra 4, después contra 3. La definición de Martirena perfecta. El pase filtrado de Lemo espectacular en un momento clave del partido. Se pone en ventaja Liverpool. Como define Martirena. Salió el sol para el negre azul en velocidad de contragolpe. Al mejor estilo de un delantero de zurda. Marca el tanto de apertura. Que es man es, que es man.